Son nuevas profesiones a las que estamos enfrentándonos en estos últimos años y por tanto hay que generar profesionales al respecto y en ese caso se están supliendo mucho desde fuera de España. Pero volviendo al tema de los datos, sí que es verdad lo que ponía Sergio sobre la mesa de los 450.000 personas que están con contratos indefinidos, que lo mismo trabajan que no trabajan y que para el gobierno, no porque ellos no quieran trabajar, y que para el gobierno están trabajando. Pero luego hay otro tema más grave que a mí me preocupa casi más que los propios fijos y continuos y son todos aquellos parados que no figuran dentro de las listas del SEPE, o sea, de la Oficina Nacional de Desempleo. Esos son muy importantes que lo tengamos y podríamos estar hablando de cerca de 4 millones de parados entre los unos y los otros. Es claro, que nos vengan vendiendo una moto de que es un buen dato, es verdad que es un buen dato sobre todo para el que han encontrado trabajo. Pero claro, si estamos hablando de contratos fijos discontinuos, estamos hablando de contratos que van en reducción de horas, la mayoría de ellos, estamos hablando de contratos que no pueden ser mucho mejores por el impuesto al trabajo que tiene sometido a los empresarios el gobierno, pues claro, apaga y vámonos. Cuando tú haces la suma y lo pones en un Excel, te sale un rojo más grande que un tomate. Entonces claro, que nos vengan contando esto, pues esta milonga pues proclama al cielo. Y luego el ejemplo de que el paro no baja lo tienes, hay un dato que a mí me empieza a preocupar. Yo lo vengo siguiendo desde hace dos o tres meses y es el índice del consumo de los españoles. En el mes de abril bajó un 4% sobre el consumo del mes de marzo. Este mes de abril ha vuelto a bajar con respecto al de marzo. Y para que nuestros telespectadores se den cuenta, por ejemplo, voy a poner un dato concreto. Ha bajado el consumo de leche. Y ha bajado el consumo de leche y bastante. Claro, estábamos hablando de que hace un año, año y pico, un litro de leche que no sea de marca blanca estaba en torno a los 90, 95 céntimos y hoy está a un euro 20. También te argumentan que los propios ganaderos han aumentado un 60%. Pero como digo yo, al final, si tú aumentas un 60% sobre un 30%, estás hablando de 18 céntimos. Y si tú aplicas un 20% sobre un euro, estás hablando de 20 céntimos. O sea, hay un encarecimiento progresivo de todo lo que consumimos y que, claro, la gente llega un momento en que no se lo puede permitir. No se lo digas a Irene que te dice que un 30 sobre un 60 es un 90%. Claro, un 30 sobre un 60 son 27 vuelos, a la República Dominicana y no sé qué. Viva el Falcon. Yo también quiero. Yo también quiero. 27, oye, tú me has dado el dato, yo me he quedado al final. A ver, yo hay dos o tres vuelos que los puedo justificar porque recientemente se ha celebrado la Cumbre Iberoamericana en Costa Rica. Es decir, porque recientemente he estado allí. En Costa Rica. Pero el resto, yo no los entiendo, 27 vuelos. Perdón, a la República Dominicana, 27 vuelos en dos años, en Falcon. ¿Quiénes son los que se van? Que nos lo expliquen. Es una locura. Yo puedo, eso, cuatro o cinco, los podemos justificar. Perdón. Gracias. Gracias. Gracias.